y como yo ya viene para acá yo me vestí así de sexy para ver su redacción obviamente no le va a gustar porque vamos para una reunión unas tardes ya está listo el cue madre bien elegante Hermosa, ¿cierto? ¿Eso está con él? Pues esto fue lo que compré la vez pasada con Valen ¿Sí me va a dar un hit? ¡Ay, sí! ¡No! Pero si como siempre anda con pereza No, no me alcancé a bañar Yo hubiera habido que no estaba lista Me alcancé a bañar Pero yo creo que hay algo ¿Sí me puede ir a hacer la reunión? Sí, está bien ¿Sí? Pues está legal que le queda chimpas ¿Cómo le llama eso? Eso es un dolor Pero sí Bueno, entonces vamos así Porque no, la verdad, no encontré nada más rápido Mira ¡Ah! ¿Sí? ¡Ay, no, Luisa! ¿Y por qué? ¿Cómo me voy a hacer vueltas? Luisa, le nota un panzote ¿Y qué pasa? Vamos para la reunión ¿Cómo le ocurre que va a ir así, Luisa? Ay, John, vamos a empezar No pasa nada Les va a ser pagar en mangos de mal Vamos para una reunión, Luisa Yo pensé que iba a ir Yo pensé que iba a ir con ese coso morado cerrado Sí, yo me veo bonita así Está bonita, está bonita, obviamente Alonso me dijo Bueno, dale que entonces vámonos Está bonita Vámonos, vámonos, vámonos Pero póngase un jean, Luisa ¿Cómo le ocurre que va a ir así? Yo me voy a ir así Porque usted me dijo Vámonos Entonces vámonos Miren, ya muestran los labios No pasa que no va a ser Sí, ¿no? No, 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 Luisa Cándese, cándese Póngase un jean Pero es que eso es para dormir Eso es para una cena romántica Y no vamos a ponerla romántica Vamos para hacer un negocio Ay, amor Pero no pasa nada Vamos, rapidito ¡Suegra! Además Además esto no se está en el carro, mamá ¿Sí? Pregúntale, mamá Si a ella le parece bien Que usted se puede ir así Mi mamá no le dice nada Vamos Sí, Luisa ¿Qué hora es? Usted me dijo Vamos, vamos Es a la una y media Vamos, vamos Yo me siento bonita así Está bonita Se ve provocativa, Luisa Pero así no se puede ir Vamos para una reunión, Luisa ¿Qué pasa? No pasa nada Vamos Una reunión Vea, yo por favor Me vine así Parezco por un tonto de mi mamá Yo no me gustan estos buzos de cuello Vamos, vamos Yo me voy a ir así Punto Yo me arreglé Y me voy a ir así Ok, monos No, que es la reunión Vámonos, vámonos ¿Usted le parece que su hija Está bien así Así provocativa? ¿Cierto que sí? No, para una reunión A ver, hasta su mamá lo dice Cámbese, Luisa No, no, cámbese Ya veía, faltan Vea, vea Ya nueve minutos Ocho minutos para la reunión No, yo no me voy a cambiar, no Entonces no vamos Yo no voy a ir a la reunión Es importante Sí, está aquí Vamos, vamos, vamos Que es la reunión No, que así no vamos a ir ¿En serio? ¿Cómo se le ocurre? Le vas a dar un infarto A las pobres manes allá Ay, vamos Vamos, es que es rapidito Que no se va a ir así, Luisa Que yo me voy a ir así Que no, no se va a ir así Yo me voy a ir así No se va a ir así Yo no voy a ir así Usted se puede decir Como quiere, cuando quiere Obviamente Pero vamos para una reunión Luisa ¿Cómo se le ocurre? Vea Severo, panzote Que se le nota Ah, usted solo me sabe hacer pan No, pero esta canción Le doy el pan Me es antes grandote Ay, chupero Juega, mejor dame jugo Que yo ahora lo quiero Hasta las 16 Hasta las 16 Y ese Y ese